Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este y tu canal farándula perú y más Así empezamos con las novedades el día de hoy El activador ya no va más en esto es guerra Gino Cereto lo reemplazaría en el reality Luego de estar ausente durante muchos días por estar lesionado El ingreso de Gino Cereto a los combatientes genera especulaciones de que estaría en el reemplazo de Antonia Aranda Quien aún no se recupera del todo y pasa sus días junto a Melissa Faltan pocos días para que se cumpla una semana desde que el bailarín activador Antonia Aranda no está en la competencia de estos girls Debido a una lesión que sufrió en la pierna y por la que tiene que estar en recuperación como lo muestra a diario en sus redes sociales Día a día el activador muestra los ánimos que le dan sus fans personales y de los combatientes Sin embargo un guerrero reconocido ingresó al reality el último 16 de marzo y esto despertó dudas acerca de la estadía del bailarín en el programa Y es que Gino Cereto ingresó a esta esguerra y su ingreso pretendía ocupar una posición faltante en el equipo de los combatientes Debido a la ausencia de Antonia Aranda dejando abierta la posibilidad de que su presencia en el reality haya terminado Debido a que si regresa los combatientes tendrían un jugador más que los guerreros Breve, breve, que decirle al público Rapidito nomás, he venido a darlo todo y este caramelito los va a hacer sudar a todos ustedes Es más, ¿sabes qué Fabio? El caramelito eres tú hermano porque no ganas nada No, y J te tiene de ahí hijo No, a Fabio para que luego rompa su cláusula No, 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 no Fabio te va a mandar un besito volando No, no, no Welcome home baby, welcome home Estoy hablando con un fantasma o con un marciano Que quiera hacerse ver metiéndose conmigo porque le doy mucho jugo al programa ¿Y ustedes qué opinan? ¿Regresará Antonia Aranda a Esto es Guerra? ¿Habrá sido su fin del bailarín? ¿Desearías que Antonia Aranda regrese a Esto es Guerra? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye bye